Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo He intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Te saco la pistola y ninguno queda vivo Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo He intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Maldito policía, yo me lo conozco Hablando de animales disfrazados de verdesitos Porque andan con bolillos, hay que tenerles respetidos Mis cojones, primero tú tienes que respetar Porque si te pasan la patrulla te la voy a voltear Los cotas y hue puta queriendo enseñar a golpe Tóqueme a mí pa' que mi combo los explote Nadie es más delincuente que los fucking policías Vamos a elevar nuestros puños hacia arriba Que vengan por nosotros en camiones o caballos Que vengan uno a uno desde lejos los estallos Que vengan por nosotros en camiones o caballos Que vengan uno a uno desde lejos los estallos Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo He intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Te saco la pistola y ninguno queda vivo Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo He intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Maldito policía yo me los tomo Policías, hijueputas que no saben ni qué hacer Se creen los mal a ver y los ponen enja a correr Roncan de tirador y no los dejan disparar Yo pillo uno de frente y los pongo enja mamá Como una putita, está más atrasado que todas mis abuelitas Ahora andamos con machetes y pistolas Todos los policías a mí me chupan las bolas Maricones, ustedes son cagados Que no tienen cojones y asustados como ratones Bobolones, no los pillen fantaminos Ganos de los míos Porque como quieras, todos van partidos Y para el carajo, todos los patrulleros Apetan a graos La realidad de esto es que cuando tienen el uniforme Se quieren creer los mal a verga Y a la hora de la verdad no son nada Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Ha intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Te saco la pistola y ninguno queda vivo Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Ha intentado casarme y todavía no han podido Yo soy el más duro de esto y no pueden conmigo Maldito policía, yo me lo como vivo Mira Herma, estamos aquí en la compañía Master Record Inc. En colección con San José Crew MR, el Daniel Pensamientos callejeros de un mistake Abusas de la autoridad solamente por un uniforme Eso no es de hombre Pero cuando no tengas el uniforme Te estrellarás con la realidad CH el chamaco Pedro Díaz de produce 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 ¡Gracias!